No amigo, Edo patea para el otro lado, gacho Hola Eodos Hola mi amor Ay Edo, que puto que sos Gordo Edo, en la correa de Pielal que pareció un jabalí Y esta casi me va a querer tomar cocaína Guacho Que puto que se o Ah amigo Alto puto guacho Te mando otro mensaje, me estas agregando Eeeh Edo chabón me esta mandando vida No Amigo, me acabas de contarme en Italia que vale lo veras se comio de Dodo guacho No pero lo cortas en la mejor parte boludo Edo estas en re piola Ah Grazos rioli guachim Eres el río de iguachín Eres el río de iguachín